José, mientras tomamos a Domingo, entonces, que está con nosotros, el diputado Domingo Amaya, a quien agradecemos su visita, suspendió algunos compromisos por estar acá con nosotros. Bueno, diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, Daniel. Buen día, José. Muchas gracias por recibirme. Bueno, y la verdad que lo felicito. Este hermoso estudio no conocía, así que está muy lindo. Sí, está muy lindo. Nuevo estudio donde estamos acá ubicados. Felicidades por el progreso, ¿no? Sí, por suerte estamos tratando de ir de acomodar. Ya está Spielberg, nuestro camarógrafo, ¿listo? Nuestro director Sánchez, ahí está Domingo Amaya. Ahí está, bien. Buen día, bueno. ¿Algún saludo por el Día de la Mujer hoy? Y sí, la verdad que conmemorar este día es tan importante, ¿no? Ese reconocimiento a la mujer por su esfuerzo, por su lucha, y que falta mucho más todavía para lograr que esa lucha se convierta en plena con el respeto fundamentalmente a la mujer. Yo, como hijo de madre viuda, desde muy chico, siempre manifesté que, de la valentía, de la fuerza, del esfuerzo, ¿no? Y no claudicar. Es decir, esa fuerza interior que brinda la mujer. Por eso, hasta el Papa Juan Pablo II tuvo palabras muy, muy, muy lindas, tanto para la mujer madre, la mujer amiga, la mujer hija. Y bueno, este... Esto, creo que nuestro país va avanzando. Va avanzando en ese aspecto, en darle ese reconocimiento y ese lugar, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Cosa que, desde que comenzó el voto femenino y hasta el día de hoy, en la participación en todos los espacios, no solo políticos, empresariales, sociales, creo que es importante que ese avance que va teniendo y que empecemos a concientizar, desde muy niños, tanto a ambos géneros, ¿no? Lo que significa el respeto. Domingo, en lo político, ¿qué va a pasar con la fórmula de Juntos por el Cambio? Sánchez-Alfaro, Alfaro-Sánchez se reúnen, no se ponen de acuerdo, hay tiempo hasta unos días más para definir finalmente eso. Creo que es una cuestión que tienen que ya resolver entre los dos. Este espacio político se ha formado oportunamente para pensar ese Tucumán que todos queremos, el Tucumán del progreso, el Tucumán del crecimiento, del desarrollo, el Tucumán de la seguridad, de la salud, de la educación. ¿Los cargos? ¿Las candidaturas por la intendencia? Yo creo que hay a veces que hay que deponer lo personal y ver, no solo creo que hay que medir lo que son encuestas, sino todo lo demás. Es decir, para ver que una vez por todas nos unamos todos y aquel que tenga que deponer algún lugar que lo haga. Porque uno dice, no, este quiere todo y no sé, del otro dice... Yo no escucho las dos campanas y entre las dos campanas son diferentes, creo que eso, por eso te digo, creo que hay que tener un grado de madurez que tienen que resolver entre ellos dos y nadie más. Sea cual sea la fórmula, domingo más la compañía. Como en algún momento lo hicimos con José Cana en el 2015, donde lo resolvimos entre los dos sin que nadie participe. Es así, yo creo que este espacio que se ha conformado no solo acá, sino a nivel país, y especialmente pensando en este Tucumán que todos queremos vivir, donde vivamos en paz, donde un Tucumán que crezca, que se desarrolle y no que esté tan en el letargo como está hoy, comparado con otras provincias vecinas, a pesar de que tenemos un presupuesto el más elevado de todos, que es de toda la región del norte, de las nueve provincias del norte, el más elevado, 800 mil millones, el sigue es alto. Y ahí está el tema, cómo aplican los fondos, tantos nacionales y provinciales, al desarrollo y al crecimiento, a incentivar la inversión privada, que eso también es. Y eso se logra con verdaderas políticas públicas. Domingo, sea cual fuera la fórmula, Alfaro Sánchez, Sánchez Alfaro, acompaña a Domingo Amaya. Creo que todos vamos a acompañar, no solo Domingo Amaya, es decir, creo que todos vamos a acompañar para que esto se logre realmente el triunfo y el éxito que se busca, es decir, más allá de los cargos y de los lugares que uno pueda ocupar. Y en lo particular, ¿el nombre de Amaya estará en la lista de candidatos? Mira, eso la verdad que no es una preocupación, la preocupación que tenemos, como bien lo dijiste vos, cómo se van a armar esta fórmula y creo que todos los demás para abajo tenemos que acompañar en eso, en el espacio que sea necesario. Bueno, acá ha venido en dirigentes juntos que dicen ellos que esta demora alimenta el triunfo, asegura el triunfo oficialista. Acá la te refieres a Jaldo porque va a ser gobernador, no por cuatro, sino por ocho años, por ejemplo. Y bueno, yo creo que espero que no se dé. ¿Se está trabajando para eso? Sí, todos los días, hablando permanentemente. Yo creo que ese es el camino. Dialogar, consenso, acuerdo, respeto. ¿Sabe cuándo se juntan de nuevo? Y creo que hay los actores que están trabajando hasta llegar a este acuerdo. Yo también opiné oportunamente que la dirigencia nacional también tiene que estar... Pero coincide en algo que tiene que resolver ellos dos, mano a mano, porque algunos actores que intervienen también deben buscar alguna participación y a veces en los acuerdos esos actores que intervienen quedan afuera. Es lo que a veces yo lo manifiesto recién, que entre ellos dos tienen que resolver y llegar a un grado de madurez. Y a veces no cerrarse, porque pensar en el futuro de todos... A mí me pasaron una información de una encuesta telefónica que el 50% todavía no tenía decidido el voto. ¿Qué te indica eso? Que está esperando la fórmula. ¿A no ver definición de la fórmula? Está esperando. Por eso es mucho en otras encuestas, el 27, en otra el 20. Pero ya el 27 es mucho. Domingo, cambio de tema. ¿Hace poco información previsional, luego sesión en diputados? ¿Qué nos podés decir acerca de esa gente que va a poder acceder al beneficio de la jubilación? ¿Te escuchas de algún concepto que no es tan justo? Yo creo que hay que trabajar en una verdadera reforma previsional. Como así que hay que trabajar en varias reformas, la reforma fiscal, impositiva, como queramos llamar. Creo que hay que trabajar en eso. Esta previsional... ¿Reforma de la Constitución no? ¿Cómo? ¿Reforma de la Constitución no o sí? Es muy difícil, pero sí se pueden trabajar en leyes que hagan el beneficio equitativo a todos los sectores y fundamentalmente a aquellos que han aportado 30 años. Si nosotros hacemos un poquito de historia, en el 2006 había 2 millones y medio de jubilados que habían aportado sus 30 años. Luego se incorporaron, arriba de 2 millones, que no habían aportado nada. Y también se incorporaron un millón y medio de personas que sí aportaron, pero no llegaron con el año de antigüedad. Es decir, ahí entró la moratoria. Bueno, esta moratoria ahora también está previsto que no entre gente que no ha aportado nunca. Yo creo que aquellas personas que no han aportado, que han trabajado y que injustamente no la han aportado, llámese empleada de familia, yo creo que el Estado tiene que sacar no sacarle la plata a los jubilados, sino sacar de otro fondo y poder darle solución también a esa gente. ¿Verdad? No excluirla. Pero sí creo que el Estado tiene que trabajar en ese sentido. Bien. La gente también... Hay algunas coincidencias. Si yo trabajé, aporté y miro mi boleta de sueldo y es... No convice con lo que aporté. No hay equidad. Lo miro al que vive al frente y sabe que no trabajó o que no aportó y capaz que cobra más. Y no. Hay un ejemplo claro de gente que realmente no aportó y económicamente no... no necesita de esa jubilación para vivir y hay gente que aportó 3 años y sí necesita... 30 años, disculpa, y sí necesita esa jubilación para vivir para su canasta alimentar y su canasta de medicamentos, ¿no? Que a veces es más elevada que el mismo alimento. Otra problemática que tiene el país en narcotráfico. Escuchaste ayer seguramente el anuncio de Alberto Fernández de enviar efectivos a Rosario. Rosario es increíble lo que está pasando. Yo creo que al no haber inversiones, como pasa en nuestra provincia, al no haber inversiones, estas cosas suceden. ¿Cómo se desarrollaron en otros lugares que esto no sucede y es nuestro mismo país, llámese la Ciudad de Buenos Aires, llámese Córdoba, Tigre, porque no quiero nombrar solo gobiernos de Junto por el Cambio. Ellos trabajaron en inversiones en tecnología, ¿verdad? Con los anillos digitales, con las cuadrículas, con realmente lo que hace es una buena planificación e inversión. Y con eso, sinceramente, han bajado tremendamente el delito. Y los índices de inseguridad fueron bajando. Pero si no hay esa inversión por parte del Estado Nacional, por parte del Estado Provincial, viendo esa gran problemática, porque el tema de este río que es navegable, del puerto, haciendo inversiones en escáner, haciendo inversiones en todo lo que tenga que hacer, esto va a continuar. No alcanza con mandar gente, fuerzas federales, ayuda. Pero son parches. ¿Verdad? Yo creo que una vez por todas hay que tener una planificación. ¿Pero hay una decisión política de compartir? ¿Tiene la residencia una decisión política? Porque si ha pasado lo que ha pasado o está pasando lo que ha pasado porque fueron años de desidia, no prestarle atención. Por eso te digo, si vos no tenés una planificación, decisiones políticas serias, donde además los tres poderes del Estado tienen que trabajar conjuntamente y hacer las inversiones que se debe hacer, esto va a continuar. Y esto lo que se está haciendo son parches, no sirven, los parches no sirven. Las improvisaciones no sirven. En lo económico, este canje de la deuda de 7 millones... Estamos viendo eso. ¿Cómo la verdad es? La verdad que canjear la deuda para patearla para el otro periodo gubernamental es poco serio, ¿no? Pero veo que tampoco no hay reserva y decir, ¿cómo se sale esto? ¿Verdad? Porque, es decir, lamentablemente no se generó reserva, lamentablemente no se ha previsto y lo que se está haciendo es llevar este problema más adelante, nada más. El problema existe, el problema existe. Yo creo que esto tenía que verse tratado con más seriedad, con más responsabilidad para... Porque la inflación va a seguir, ¿verdad? Ustedes saben que hay la moneda dura denominada dólar, no hay en nuestro país, no se han generado reserva. Entonces, creo que esto perjudica muchísimo la economía y fundamentalmente genera mucha inflación, ¿verdad? Y si no hacemos también una planificación de las políticas de Estado que haga realmente políticas públicas que empecemos a reducir los índices inflacionarios. Nada, es difícil esa batalla. Pero se la puede dar como hicieron otros países. Los especialistas dicen que ahora Argentina se tiene que mover digamos en un promedio del 6% de inflación. Bueno, escuchame, ¿cómo salió Israel? ¿Cómo salió Perú? Bueno, acá mismo... Pero acá la vuelta salieron todo menos nosotros. Bueno, ahí está, Bolivia. ¿Verdad? Es decir, donde sinceramente pero con un banco central independiente, hoy Paraguay. ¿Verdad? Entonces, evidentemente los equivocados son las políticas que están llevando a cabo quien gobierna. Bien, el domingo es la última ya te traigo nuevamente a la provincia. ¿Puedes ser candidato a intendente? Insisto con esto. Eso no, yo ya fui intendente, gracias a Dios y estoy... Alfaro fue tu secretario de gobierno, ¿no? Sí, 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 conmigo trabajo. Es decir, y bueno, tengo reconocimiento de la gente, no es algo que a mí me desvela, a mí me desvela y la verdad es que nos juntemos verdaderamente, que hagamos, digamos, honor a ese eslogan juntos, ¿juntos para qué? Para poder cambiar estas políticas que no se están aplicando como debe ser. Ojo, vos nunca me vas a escuchar hablar mal de un político porque no me interesa, yo hablo mal de las malas políticas, ¿verdad? Y eso estoy en condiciones de darle debate cuando hablamos de las políticas públicas y critico de la política, la parte personal de los políticos vaya a ello, pero nunca voy a ir personalmente. La discusión es política. Voy a una discusión política seria, responsable, porque aquel que va a agreder, agrede al otro, es porque no tiene argumentos políticos serios, yo le puedo debatir por qué estamos así. Del presupuesto que yo te acabo de nombrar, de los 800 mil millones, el 73% va a gastos sociales, el segundo presupuesto es alto, el 50% solo a gastos sociales, el 23% acá va a gastos corrientes, ¿verdad? Que son sueldos, el gasto de la legislatura y solo el 4% va a inversiones de bienes de capital. ¿Qué son inversiones de bienes de capital? Esto que vos has tenido, que has padecido hoy en el corte, falta de agua, de cloaca, de desagüe, de canal de riego, de camino, de electrificación, de diques, de puentes, de escuelas, de hospitales, bueno, eso es, inversiones bienes de capital. Domingo, me queda un tema, la problemática del transporte, todos los meses acá en Tucumán, siempre hay un casi paro o si no hay paro... Y el boleto más caro, y ese es el boleto más caro, ¿cómo se entiende? Es decir, hay un paro... Que sea el boleto más caro ¿de quién es el responsable? Bueno, los empresarios dicen que los subsidios... Los empresarios están trabajando a pérdida. Claro, que los subsidios no alcanzan, hay una falta de equidad con el AMBA, el AMBA es el área metropolitana, no es solo la ciudad de Buenos Aires, sino toda la área metropolitana que corresponde a la provincia de Buenos Aires, de varias ciudades. Bueno, no solo el transporte, si nosotros vemos la tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica nosotros pagamos el cincuenta y tanto por ciento en la distribución y es una empresa privada. Santiago, una empresa privada, solo cuesta el 19%. ¿Cuál es la diferencia? Distribuyen la misma energía, porque la energía es una sola que viene para todos. Yo tomé, como comentaba Juan, la dimensión del precio del boleto de Tucumán y Cava en ocasión de... Y bueno, pero no solo Cava. No, pero para ir a... Es el AMBA. El AMBA. Para ir a... a un partido de la selección y con mi compañero me tomé un remí en la cancha de Boca. No, me dice. Vamos en el 10 o en el 8, demora cinco minutos y sale 60 pesos, los dos. Y efectivamente, los dos pasajes... Acá va de... Claro, acá la de eso te sale, pero mucho más. Claro. Mucho más. Ahí está. Ahí está la simetría. Ahí está la simetría. Eso es. Para eso era lo que te iba a marcar la diferencia. Lamentablemente así. Bueno, así es todo. Somos la provincia de menores ingresos en los sueldos de la gente y de mayor gasto. No solo de transporte, EDEL que cobra lo que quiere. Y bueno, agua y energía que la liquidaron, la regalaron en una sola empresa. La dividieron en cuatro. La que produce, la que transporta, la que distribuye y la que te corta y te cobra. Esa es la que más caro. Claro. Así estamos. Bueno, Contoro, gracias. Recuerdo una etapa de gente. ¿Se acuerdan de la revista de gente hace 30 años? Sigue saliendo todavía. Sigue saliendo. Qué memoria, ¿no? El día que los porteños nos mojamos los tobillos, decía. Se veían los porteños inundados en Buenos Aires. Por esa misma época cantó Teresa Parodi y Pedro Canoero. Todo el mundo bajo el agua, en corriente, en misiones. El día que los porteños... Ese es... Pero viene de la época de la colonia, de la creación del Virgen António de la Plata. Viene esta diferencia entre Buenos Aires y el resto. Las peleas de las guerras civiles, ¿por qué fueron? Por esto. Por manejar el puerto, la plata. Yo creo que tenemos... Miren, hablando de federalismo, que siempre hablan los gobiernos más federales, la historia. Sí, porque la llanamos. Del presupuesto nacional, del presupuesto nacional, las provincias del norte, que somos nueve, solo les llega el 12%. Ahí está la diferencia. Y notoria. Domingo, gracias por la visita. Seguramente nos vamos a seguir viendo por acá. Muy amable. Rápido.